Padres de Roberto Carlos Prada Barrios, presunto asesino de la joven de 19 años Ana Milet Suescún, en Aguachica, sur del Cesar, lo entregaron ante las autoridades, quienes los capturaron. Una joven de 19 años identificada como Ana Milet Suescún Paredes fue asesinada a manos de su exnovio, quien le propinó puñaladas en el abdomen, espalda y cuello. La víctima, quien era aprendiz del programa Análisis y Desarrollo de Software del SENA, antes de morir, avisó a su madre y le indicó que su expareja la había lesionado. Si lamentamos un hecho que no tiene nombre, la verdad, una situación que ocurre entre una pareja donde su compañero sentimental, ex compañero sentimental, la agrede con arma blanca, producto del mismo la joven fallece. En ese momento estamos trabajando con el personal de la Fiscalía General de la Nación para que se dé la orden de captura y poder ponerlo a disposición. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69